Soñándonos toda noche imagina que el amor todavía oscureció Sin los dos una vida Fue beso de mi corazón donde nace un amor donde todo termina Fue beso de mi corazón donde todo termina Que nuestro amor sigue aquí una vía Oscureció sin los dos una vía Fue beso de mi corazón donde todo termina Fue beso de mi corazón 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 Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó, lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó, lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina